están espero que bien con mucho calor mucho pero mucho pero mucho mucho calor pero bueno espero que estén bien el día de hoy vamos a usar esas maderitas que tanto nos gusta hoy en día pues lo tenemos en los bazares en ted y en muchas tienditas son frases son nombres vienen como formas de animalitos en fin que es son muchas cositas entonces vamos a aprender o de qué manera vamos a ver de qué manera lo podemos transformar transformar un poquito con la técnica del embosado vale pues nada vamos a compartir un ratito juntos y les dejo con la intro ok esta maderita que es la ventana es bastante conocida por lo menos aquí en españa es de la marca jay que nos ha enamorado casi casi a todas así es que en este paquetito vienen dos ventanitas y vamos a atunear una de ellas un día hace mucho tiempo hice un shaker con estas ventanitas y de verdad salieron bien bonitas también las vamos a atunear y estas flores también son de j y también lo tiene teddy muy muy parecida y en mi sorteo en lo que hice lo que me gané también me vino una cajita si no me equivoco es esta vale chicos si supieran que difícil es grabar sin el ventilador bueno este rotulador hace la misma tarea del tampón ya les he dicho es sin color para quienes no conocen esta técnica vale y a mí me gusta mucho trabajar con el plumón este porque va por ejemplo para imágenes finas o si por ejemplo quiero usar una plantilla para plasmar la forma de la plantilla me resulta mucho más fácil con el rotulador ok también obviamente es indispensable la pistola de aire caliente también tenemos los los polvillos en este caso tengo más verdes de la marca wow hace poquito compré un trío vale está en un hall de compras y es en tonalidad verde uno es mate y los dos son más brillos hitos me gusta mucho lo que sí les voy a aconsejar para quienes recién empiezan vale que si ustedes están comprando el este polvo para embossing o polvo embossing elijan a ver en mate los colores alegres o que resalte vale pero yo les aconsejo que la gracia de embosar es que tenga brillo que sea como un toque muy de fantasía para mí vale entonces yo sí tendría que retroceder el tiempo y ver si lo compro no los porque tengo polvillos pero he trabajado casi casi solo con el verde el dorado porque son los más vivarachos los colores que más vivos vale tengo por ahí un melón mate tengo un rojo mate ya lo van a ver en el transcurso del vídeo el tip que uso para sacarle un poquito más el rendimiento a estos colores mate pero yo les aconsejo que elijan siempre con brillo chicas el embossing para mí es ese sentido porque si tú vas a embosar con un color o un polvillo de embossing mate pues simplemente agarra un rotulador de pintura acrílica o pintura para metal y pinta y ya está o sea no no va a haber mucha diferencia vale se trata de que el embossing pues sea diferente vale ahora estamos preparando lo que es el happy verde y como ven lo estoy haciendo por partes porque he elegido como el primer modelo hacerlo de tres colores vale que también ustedes lo pueden hacer como más le guste vale ya lo tenemos listo ya hemos acudido hemos hecho los pasos correspondientes y ahora vamos a pasarle la pistola de aire caliente es a ver no señalen en un solo sitio vale siempre muevan muevan o háganlo en forma o sea circular no sé no pongan como núcleo un solo sitio ok porque pues porque pasa que a veces el polvillo se quema normal por obvias razones no entonces ustedes pasen juegan un poquito o muevan la pistola un poco tarda un poquito en transformarse unas tintas más que perdón unos polvillos más que otros pero tarda en este caso el verde es el final ese es el que me tarda un poquito más miren el dorado ya está casi listo ok por fin estoy usando ahora un micrófono para que no se cuele el sonido de del ventilador es imposible bueno acabo de sacar una cajita de flores esta cajita la conocen casi todos y da igual de qué país me estén viendo porque son modelitos que no tienen en cualquier sitio en este caso esta marca es de la jo es de j y también te di tiene yo creo que esta cajita es la que me gané en el sol en el sorteo con fiamma crack y por eso me sale variedad he tenido un corte así es que no me acuerdo lo que les estaba comentando bueno eso que que este jueguito esta cajita de flores es de teddy pero que también lo tiene j y vale lo que hemos hecho es ya poner el tampón y lo siguiente el polvillo en este caso lo estoy haciendo de esa forma uno lleva totalmente el polvillo rojo y los otros están como salpicados porque lo voy a combinar con otro color vale entonces ya está en un segundo ya lo tienen a vista y vamos a hacer lo demás en este caso ya les dije miren ahora le voy a echar el polvillo verde para que un poquito se pueda aprovecharlo y no solamente que sea rojo en un color muy plano sino echarle un puntillo verde ok aquí está la cajita esta cajita guarda muchas maderitas de teddy de bazares y mucha mucha de ellas de todas las maderitas ustedes la reconocen seguramente porque en su mayoría son de teddy de j y y bueno de los bazares que encontramos no todavía no había trabajado con ellas les confieso a mí el tema de mar en relación a los animales del mar no me traen mucho vale pero bueno en el mundo de las manualidades como tiene que estar lista para lo que te pidan entonces estoy eligiendo algunos y para embosarlos y vamos a ver cómo un poquito así y y y y ok acaban de ver ya le pasé el polvo y ahora la pistola de aire caliente pero si ustedes se dan cuenta en medio tiene una raya que pasó que debí haberla haber lijado es un error por lo tanto pues no me gusta pero bueno le eché un poquito y también los lunarcillos con la ayuda de una plantilla y me salió pero cuando ustedes vayan a embosar y maderitas un poquito así como grandes como lo que acaban de ver revisen que no tenga ningún error porque el polvillo te lo saca te saca todo continuamos acaban de ver que ya hemos de las conchitas la mariposa y estoy haciéndolo ahora con la estrella de mar pero en este caso es la grande habrá una pequeña también en otra cosa un tip y las madridas que ustedes quieran embosar basta que con algún rotulador porque ahora la pintura acrílica viene también en rotuladores lo pinten de blanco como base el polvillo o el color que bueno con el que ustedes embosen va a resaltar más en este caso el crudo lo que hace es oscurecer el color que ustedes es preferible es preferible la pluma también tiene el fondo blanco la estrella del mar la grande también las dos conchitas una tiene la base blanca y la otra está en pie y pueden verle alguna diferencia gracias Gracias. 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 Vale, ya hemos acabado, por mí, chicos, seguiríamos, ¿vale? Y haría casi casi todas las maderitas, pero bueno, hay que medir el tiempo. Ya lo ven, se puede tunear también con esta técnica que es el embossing o el embosado, ¿no? Y ya está. Es cuestión de que se combinen bien los tiempos, ¿vale? Han visto por, bueno, en alguna parte del vídeo, primero lo que hice fue, obviamente, pues pasar el tampón de esta forma, ¿ok? Hago así. Si quiero que sea, por ejemplo, una mariposa de colores, pues hago esta función, hago así. Ya está listo para echarle el polvillo. Le echo el polvillo. Obviamente sacudo. Y es preferible que en ese momento ustedes ya le pongan la pistola de aire caliente para que esté listo, ¿ok? Y no se pegue con el otro color que vayas a echar. Igualmente, agarra, hacen esto. No importa pasándose un poquito del primer baño, no importa. Es mejor eso a que quede de repente algún espacio en blanco. Igual. Y lo preparan, ¿ok? Eso ya depende cómo a cada uno le viene. Eso, cada uno tiene los tiempos. Vale. Pues ya ven. A ver, voy a enseñarles. Voy a acercar un poquito más este. Miren qué bonita. Estas mariposas son de Teddy en color blanco. Miren, es así, ¿eh? Así. Y me he dado cuenta que si, por ejemplo, cuando está de fondo el color blanco, el polvillo del embosín resalta más. ¿Vale? Si, por ejemplo, está el fondo en color crudo o madera, pues no sale tan brillante como en este caso. Miren. Esta parte, la base, yo recuerdo, o sea, yo lo pinté de blanco. ¿Vale? Y de ahí, pues ya le hice el embosado. Y resalta mejor. Y al ser pequeños, pues no pasa nada. No pierdes mucho tiempo en pintarle la base, ¿no? Que sea blanco. Pues ya está. Miren. Los colores ya eso depende de cada una o cada uno. Las estrellas de mar, miren. ¿Saben? Hice dos de este color porque la idea que yo tenía era ser pendientes de esto. O llavero o colgante. Más que nada ya era y colgante, ¿vale? Si ven, bueno, ya acaban de ver este taladro que realmente es para uñas. Pero bueno, quise tener, bueno, tuve fe y no, pues no es para hacer huequito. Es muy débil. Entonces, pues se van a quedar por ahora así. Pero la idea era, quería preparar llavero. Dos llaveritos y pues no ha sido posible. Vale. Esto sí lo quise para pendientes. Miren qué bonitos. Y si, por ejemplo, la parte, en este caso, esta parte es blanca, ¿vale? Que también son del teddy. Pero bueno, hay blancas y no blancas en crudo. Entonces, si va a ser para pendientes, obviamente ustedes saben que tarde o temprano se va a ver. Cuando se lo pongan al oído, pues van a ver, va a ser visto la parte de atrás también. Entonces, si ustedes no quieren en crudo, lo pueden pintar de blanquito y ya está. Miren qué bonito para unos pendientes. ¿Ve? Están muy bonitos. Vale. Miren estas flores. Me gusta cómo han quedado. Está esta. Está esta de acá. Esta. Esta. Pese a que ustedes han visto que tengo varios polvillos de embossing, estoy muy pobre de colores. Si ven, pues hay más los verdes. ¿Por qué utilizo los verdes? Pues porque tienen el brillo. Entonces, no voy a volver a comprarme los mates. Los mates, pues son mates y no sé. Yo si vas a embosar maderitas de este tipo, pequeñas, pues está mucho mejor. Si son con el polvillo como brillantina, ¿vale? Por ejemplo, este es el celeste. Está bonito el color también. Mismo verde. En este caso, los voy a unir con la estrellita de mar. Aquí está. Ya les digo, el fondo, si ustedes lo pueden pintar de blanco, mejor. Para que resalte bien la pigmentación del polvillo. Y la casita que me encantó. Miren cómo ha salido. Hice uno a uno. ¿Vale? Las flores, polvillo rojo. Y paso la pistola, ya queda listo. Y luego sigo con las hojas de color verde. Paso la pistola, ya está listo. Y luego con el boli, este. Lo pueden delinear, ¿vale? Y en este caso, lo he hecho de color dorado, ¿vale? Pues, con esto voy a hacer, por ejemplo, shaker. Voy a jugar con postales, por ejemplo, con un fondo. Tarjetas, incluso hasta colgantes, ¿eh? ¿Vale? Pero con más gracia. Un fondo y tipo shaker. Lo pueden hacer así. Y ya está. Y la palabrita, la palabrita love, que de esto también es de Teddy. Lo pueden hacer de un millón de colores. Miren, este es mate, es como un color melón. Y este es el rojito con brillo. Ok. Vamos a abrir la cartuchera de los desastres. De as, desastres. Uno de las cartucheras. Aquí hay un montón. Pero claro, he hecho un desastre. Vale, que pensé hacerlo, ponerle un rojo, ¿no? O un verde también. Pero verde, verde. No este verde. Vamos a ver. Este está bonito, miren. Este de acá. Puede ser. Este yo creo que ya es muy chiquitito. Este yo creo que ya es muy chiquitito. Vamos a ver. Estos son bien bonitos, ¿eh? Son, bueno, tipo escama. Hay un videito donde yo les he grabado organizando las pegatinas que tengo. Veanlo. Y vamos a ver la cantidad. Me encanta, me encanta coleccionar pegatinas. Aún todavía me falta. Vale. ¿Qué tal de acá? Vamos a ver. Sí, resalta, ¿verdad? Y qué pasa si le pongo, por ejemplo, a esta. También. Ok. Este le dejamos. Y... Vale. Voy a ponerle a este. Así. Ok. Entonces, vamos a ver cómo quedan. Vamos a poner esto. ¿Qué pasa si lo pongo así? Y una manzanita al lado. ¿O se pierde? Yo creo que lo... Vamos a ver. Vale. Para que resalten las flores, les voy a poner unas perlitas. Entonces ya se cierra. Miren. Quedan bonitos. Miren. Vale. Un rojito. Es este de acá. A ver. Qué torpe. Me desespera ser tan torpe. No es normal. Ok. Ya estamos acá. Miren. Ya están las pinzitas. Están decoradas con las maderitas que hemos hecho. En este caso, pues son pinzas de verano. Ok. También está esta. Con la conchita. Hace un buen dúo. ¿Verdad? Se ve muy bonito. Entonces, así. Ya ustedes regalan o lo ponen. Ay. Donde quiera. Pero que quedó bonito, ¿verdad? Y este también. Miren. El shaker. ¿Vale? Pues ya está, chicos. Yo cuando hago esto, lo disfruto. Y se me pasa la hora volando. Espero que les haya gustado. Y que inspire también un poquito a sus grandes ideas. ¿Vale? Un besito. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.